Iniciamos los deportes invitando a todos los estudiantes de la Universidad de Antioquia C. de Sonzón para que participen en un nuevo proyecto de actividad física, voleibol y baloncesto son los protagonistas. Deporte en tu región es el nuevo proyecto de actividad física de la Universidad de Antioquia C. de Sonzón que busca fortalecer la integralidad de los estudiantes tanto en el campo educativo como deportivo. Este es un proyecto de la Universidad de Antioquia que se llama Deporte en tu región. Esto es para plasmar la actividad deportiva a nivel institucional donde se plantean varios proyectos como son actividad física para tener más actividad estudiantes de la universidad y en deportes como baloncesto, voleibol, búlbol de salón para participar a finales de agosto en la fase subregional en la Universidad de Antioquia. Luis Iván Arias, profesional en el área deportiva, fue la persona designada por la universidad para cumplir con el ciclo de entrenamiento de los deportistas, desde este mes de mayo hasta julio, con miras a la participación en la sede principal en Medellín en el mes de agosto. Para mí es algo muy positivo, muy bueno para mi vida laboral, como usted lo dice, algo más que engrosa y mis actividades cotidianas, una experiencia nueva porque a nivel de fundamentación, a nivel de fundamentación es durito porque son deportes no extraños para mí porque los he trabajado, los he jugado, pero es un reto más y todos estos retos hay que asumirlos porque son para engrandecer la vida cotidiana de uno a nivel personal y a nivel municipal y porque no departamental. Hasta esta semana serán las inscripciones para que los estudiantes de la universidad participen en este proceso que involucra los deportes de voleibol y baloncesto.